Por supuesto que en los últimos procesos electorales parece que no la estadística sino la forma en levantar encuestas y sondeos han fallado de alguna forma al dar el primero, el segundo o el tercer lugar. Sin embargo no podemos demeritar lo que sí es la estadística, lo que es la matemática para pues medir la preferencia electoral ciudadana y en ese sentido bueno pues el candidato José Antonio Mid, el candidato de la presidencia de la república del presidente Enrique Peña Nieto pues va muy abajo. Y es por eso que en los últimos días hemos visto que ahora sí el mismo Peña Nieto ha violentado la ley electoral y dicho que su candidato y el bueno es el llamado Pepe Mid. Sí, no sólo la infidencia que le hizo al presidente Donald Trump que nos enteramos por el mismo presidente estadounidense que hay candidatos buenos y hay candidatos no tan buenos. Entonces refiriéndose ya sabe usted a que José Antonio Mid para Peña Nieto pues es el que tendría que llegar a la presidencia y por supuesto también pedirle el apoyo estadounidense que sabemos que aunque ilegal ahí está. Así es que también no sólo eso, Peña Nieto dijo que hay un candidato al que eleve las cualidades de honradez, confianza, honestidad y que sólo hay uno. Es el poder ejecutivo metiendo las manos en pleno en un proceso electoral por lo que supuestamente ya deberían de estar las autoridades electorales cuando menos sacándole no la tarjeta amarilla como él dice sino la tarjeta roja. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco el favor de su atención y espero seguirnos comunicando por este espacio.